Gracias por ver el video. Bienvenidos una vez más a esta actualización de noticias en MSP. Gracias por estar con nosotros. Con esta importante información en materia de ciencia y salud, le invitamos a consultar www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos también como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. A continuación, hacemos un panorama rápido sobre la situación que está viviendo Colombia, bastante alarmante, debido al aumento de casos desmedidos de COVID-19. Solamente en las últimas 24 horas se registraron más de 17 mil casos y se registró la cifra más alta de muertes desde que comenzó la pandemia, con 465 fallecimientos. Es una situación compleja que las atienen en vilo a las autoridades justamente que están tratando de frenar la expansión del virus en esta tercera ola de la pandemia, que ha sido sin duda la más grave. Este 26 de abril, las principales ciudades de Colombia amanecieron con una alta ocupación de unidades de cuidado intensivo UCI. Hasta el momento hay 5.904 pacientes en estas unidades. Hay en lista varios casos preocupantes como los departamentos de Antioquia y también la ciudad de Bogotá, la capital del país, que anoche se declaró en alerta roja. La capital colombiana, según dijo la alcaldesa Claudia López, ya superó el 90% de ocupación UCI, por su parte también Antioquia, de acuerdo al Ministerio de Salud. Los últimos datos registrados solamente tienen ocupación del 3.6%. Escuchemos a la alcaldesa Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, quien este domingo 25 de abril, después de un comité epidemiológico, decidió tomar algunas medidas. Extremar las medidas en la capital del país debido al aumento de casos de COVID-19 y también decisiones que tienen que ver con la presencialidad en los colegios. Escuchemos lo que dijo la mandataria. Una etapa muy difícil, en las dos semanas más difíciles, no de la pandemia, de nuestra vida. Justo esta tercera ola de COVID está siendo la más difícil. Hoy cerramos al 91% de ocupación UCI. Tenemos el más alto número de cuidados intensivos en la historia de Bogotá, 2.530. Pero desafortunadamente la ocupación sigue creciendo tanto de UCI COVID como de UCI no COVID. Por eso vamos a mantener el esquema 4.3. De lunes a jueves vamos a trabajar con todas las medidas de bioseguridad. Pero hemos decidido añadir que a las 7 de la noche a más tardar deben estar cerrados todos los establecimientos públicos y privados de Bogotá para que haya un cumplimiento estricto del toque de queda a partir de las 8 de la noche. También hemos decidido que vamos a suspender por dos semanas hasta el 9 de mayo la presencialidad en los colegios y jardines de Bogotá. Es una solicitud que habíamos tenido de los maestros, de las rectoras y los rectores, a quienes siempre escuchamos con todo el afecto y el respeto. También vamos a tener ley seca. Desde mañana hasta el 9 de mayo, dos semanas seguidas, no habrá expendio de licor en Bogotá. Perfecto, ya escuchamos entonces a la alcaldesa Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, con extremas medidas que hay justamente para tratar de combatir o hacer frente a esta tercera ola de la pandemia que sin duda está siendo la más preocupante hasta el momento en el país. Además de Bogotá hay otros territorios que también generan inquietud, y voy a mencionarles algunas cifras. Atlántico, por ejemplo, solo tiene una disponibilidad del 18,8%. Bolívar del 21,3%. El departamento de Caldas del 11,0%. Cesar del 12,8%. La Guajira del 19,6%. Meta del 14,29%. Risaralda del 15,8%. El departamento de Santander del 21%. Valle del Cauca del 12,59%. Y Putumayo del 28,5%. Entre los que se aproximan también estos niveles inquietantes, pero que aún se mantienen pues en alerta naranja, aunque no ha sido tan grave, se encuentran Huila, con una disponibilidad del 44,4%. Nariño, con una disponibilidad del 40,8%. Norte de Santander, con un 47% de disponibilidad. Y Casanare, con un 38,1%. Por el momento, según el Ministerio de Salud de Colombia, hay otros 940 pacientes en UCI sospechosos de COVID-19 y 3,280 por otras patologías que también están requiriendo unidades de cuidado intensivo. En total, en el país, en Colombia, solo quedan disponibles 12,644 camas de unidades de cuidado intensivo. La situación continúa siendo preocupante. Varias ciudades del país, no solamente Bogotá, están adoptando medidas para tratar de frenar la expansión del coronavirus, que sigue dejando diariamente muchos muertos. Más de 465 en las últimas horas fueron registrados. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, en www.medicinaysaludpublica.com Encuentra toda la información completa en materia de salud y de ciencia. Hasta pronto.